A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duran lo que es la dura Loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Loca A mi me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mando flores A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 El capitán Alette Loca El capitán BÉpen El capitán El capitán El capitán El capitán Están El capitán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.